Hola, ¿qué tal? Gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí a través de Colorvisión y por supuesto a todos ustedes en YouTube. Un honor que nos acompañe. Solo horas después de la creación del Gabinete de Acción contra el Brote Epidémico de Dengue, el ministro de Salud encabezó este jueves una jornada de fumigación y retiró de chatarras, de casas, todo esto casa por casa en sectores de Santo Domingo Este que se ha convertido en el epicentro de la enfermedad y donde han muerto en las últimas semanas varios menores de edad con síntomas de esa patología. También se realizaron brigadas similares en Santo Domingo Oeste y también en Azua. Jaycee Capellán nos tiene más. La fumigación en callejones, patios y lugares abandonados fue iniciada por unidades de obras públicas y la defensa civil, pasadas las ocho de la mañana en Vietnam de los Minas. Al igual que un determinado caja por caja de las autoridades sanitarias para orientar a los residentes de la zona sobre cómo eliminar los criaderos de mosquitos y la forma adecuada de almacenar el agua. Un tanque de cincuenta y cinco galones produce diario ciento cincuenta mosquitos. Entonces, si quitamos eso, en primer lugar ayudamos a que todos los vecinos un kilómetro a la redonda no tengan el mosquito, porque el mosquito tiene un radio de acción de un kilómetro. Se van a sumar unos catorce mil voluntarios en todo lo que son las provincias y los municipios del territorio nacional. Los moradores del lugar valoraron las recomendaciones del ministro de salud y su personal, al tiempo que agradecieron la fumigación tras asegurar que los mosquitos arropan la zona. Se deben de hacerlo puntualmente, regularmente, hacerlo bien, para que cubran bien la situación, porque si lo dejan cuando llegue la pandemia no están haciendo nada. Bueno, gracias a Dios en la noche tenemos un abanico ahí, uno ahí, uno aquí, para que los mosquitos no nos maten. En lo que va de años se han registrado en el país más de doce mil casos de dengue y once defunciones, según el ministro de salud, quien además indicó que investigan la muerte de varios niños con síntomas de la enfermedad. Que para yo etiquetar a un paciente con un diagnóstico definitivo de dengue, tiene que tener el cuadro clínico y tiene que también tener las pruebas, y ambas cosas nosotros las revisamos y sabemos cómo las vamos a seguir publicando en la medida que se confirmen los diagnósticos. Tenemos nosotros que hacer una serie de abatidas, de acelerar lo que son las fumigaciones y garantizar que en todos los hospitales tengamos nosotros la atención debida. Asimismo, señalaron que las jornadas de fumigación y descacharización continuarán durante este viernes y todo el fin de semana, en otros sectores de esta demarcación. Jaycee Capellán, Noticias SINI. ¿Cree usted que las nuevas medidas preventivas anunciadas por el gobierno lograrán detener el aumento de los casos de dengue en el país? No olvide responder con la etiqueta Opina SINI. El presidente Abinader inauguró este jueves en Elías Piña un tramo del muro fronterizo inteligente en momentos en que Haití mantiene el bloqueo comercial en protesta por las nuevas restricciones y seguridad en la línea limítrofe. La primera parte de este muro tendrá una longitud de 53 kilómetros en seis segmentos. Los dos primeros segmentos se ubicarán en Dajabón y Montecristi, longitud 25.3 kilómetros. El tramo número tres, Elías Piña, 2.7 kilómetros. Luego vamos con el tramo número cuatro y cinco, Jimaní, 17.2 kilómetros. Y el tramo número seis, Pedernales, 7.8 kilómetros. Sandy Cuevas se trasladó a Elías Piña y nos amplía. La primera etapa del muro fronterizo tiene una extensión de 2.7 kilómetros lineales de los más de 50 kilómetros que se levantarán. Abinader calificó la obra como irrenunciable e imperativo ante la preocupante situación de inestabilidad política y crisis económica y social que vive Haití. Al mismo tiempo destacó que bajo ningún concepto se permitirá en el territorio dominicano la falta de control que existe en el lado haitiano. Va a contribuir para el comercio formal entre ambos países. Todo esto va a contribuir para el comercio formal entre ambos países. Yo dije que la frontera no es ni puede ser la misma. Durante muchos años de desorden tenemos que darle control a la frontera. El gobernante reiteró que el proyecto en conjunto tendrá una longitud de 164 kilómetros de manera discontinua y además contará con 19 torres de vigilancia, 10 puertas de acceso para patrullaje y carriles para los vehículos de los militares. De tal manera que podamos organizar nuestro comercio y controlar también el flujo migratorio. Y eso es lo que queremos, como se hace entre países verdaderamente civilizados y organizados. Consideramos apropiado el momento para resaltar que la verja física tendrá una longitud de 164 kilómetros y está siendo construida en un espacio comprendido entre 6 y 200 metros al este de la línea de delimitación fronteriza, dependiendo de las condiciones del terreno. En esta primera etapa los guardias fronterizos tendrán cuatro torres de vigilancia. Toda la franja fronteriza estará supervisada desde la torres, mientras que algunos guardias estarán supervisando desde vehículos. Sandy Cuevas en Noticias S&N. En medio de la incertidumbre por el comercio binacional, decenas de camiones se encuentran varados en la zona limítrofe con Dajabón debido al bloqueo impuesto por los haitianos. Tendremos esa historia más adelante en Tu Dinero. Seguimos con el tema, ya que el gobierno espera que Haití acceda a recibir a la Comisión Técnica de la OEA encargada de evaluar el canal de Juana Méndez y así le dé acceso a la obra. Rosalina Lora los tiene más. Además de recibir a la comisión que forma parte de la oferta de mediación presentada por el secretario general de la OEA, el canciller Roberto Álvarez dijo que Haití también debe ofrecer la documentación técnica que soporte la construcción del canal de riego. No sabemos si las autoridades haitianas van a parar el canal, ni siquiera sabemos a ciencia cierta si van a recibir a la comisión con la urgencia que amerita el momento. El ministro de relaciones exteriores reiteró que la república dominicana está de acuerdo con el uso equitativo de los recursos hídricos binacionales, pero con la ejecución de proyectos que no afecten el medio ambiente. Pero si ocurre una tragedia, será responsabilidad de las autoridades haitianas asumir la obligación de reparar los daños. El diplomático resaltó que la aprobación a unanimidad del Consejo de Seguridad de la ONU, que este jueves renovó por un año el régimen de sanciones contra Haití, que lleva vigente desde octubre del dos mil veintidós, se debe a la espiral de violencia que arropa a la vecina nación. Y la semana que viene publicará la lista de las primeras sanciones o entidades que serán sancionadas. Álvarez habló al participar como orador principal en un almuerzo auspiciado por la Cámara Americana de Comercio. El canciller dijo además esperar que se agilice el proceso para el envío de una fuerza multinacional a Haití, tal como lo aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU. Rosalina Lora, Noticias SIN. Como promotores de las bandas armadas que aterrorizan a Haití y sus financiadores, calificó un informe de expertos de la ONU al expresidente de esa nación, Michel Martelly, y los exlegisladores Yuri Lothortuó y Profen Víctor. El informe presentado ante el Consejo de Seguridad asegura que Martelly, quien gobernó entre 2011 y 2016, utilizó a las bandas para extender su influencia en los barrios con el fin de hacer avanzar su agenda política, situación que ha dejado un legado de inseguridad en la nación caribeña. Autoridades haitianas arrestaron en un supermercado de Puerto Príncipe a Joseph Félix Badió, el principal sospechoso de planificar el magnicidio del presidente Jovnel Moïse en 2021. Félix Badió, un ingeniero de profesión y exagente de la unidad anticorrupción del vecino país, que fue destituido por graves faltas éticas. El vocero de la policía adelantó que el detenido será sometido a la justicia por haber dado la orden a los mercenarios colombianos para que ejecutaran a Moïse. La Corte de Apelación concedió libertad bajo fianza al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, al variarle la medida de coerción que cumplía en la cárcel de Najayo por su presunta implicación en el desvío millonario de fondos mediante la operación Calamar. El Ministerio Público informó que seguirá trabajando en la acusación. Aris Beltré con la información. Luego de conocer un recurso de apelación interpuesto por los abogados de la defensa del imputado, el tribunal emitió su fallo al considerar que Donald Guerrero no presenta peligro de fuga ni ha obstruido la investigación desde que inició hace más de tres años, por lo que dispuso presentación periódica, impedimento de salida y una garantía económica de cinco millones de pesos a través de una aseguradora. En el caso del señor Donald Guerrero, no se había aprobado o que él mismo en su conducta procesal no representaba ningún riesgo de obstaculización ni ningún riesgo de fuga y que por tanto procedía a la revocación de la sentencia dictada por el segundo juzgado de instrucción y la variación de la medida. En tanto, el Ministerio Público informó que seguirá haciendo su trabajo, asumiendo su rol de persecución de los delitos de corrupción. Nosotros seguiremos trabajando y vamos a presentar una acusación fuerte como lo hemos hecho en tiempos anteriores. El órgano investigador imputa al ex funcionario de encabezar una red desmantelada con la operación calamar que, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto. Donald Guerrero fue sacado de la sala de audiencia bajo estrictas medidas de seguridad. Los abogados de Donald Guerrero informaron que desde ya iniciarán los trámites para que el ex funcionario abandone el recinto carcelario este viernes. Aris Beltré, Noticias S&N. El presidente de la Junta indicó este jueves que la institución ya entregó a los partidos políticos el informe sobre la obsolencia de los escáneres y les reiteró que el plazo para presentar sus opiniones vence el 24 de octubre, o sea, la semana entrante. Román Jaques indicó que se encuentra en la compra de 15 mil laptops, pero aún falta que los partidos decidan sobre la adquisición de las 6 mil computadoras móviles faltantes o usar los escáneres. Es esperar la opinión de los partidos políticos y que el pleno decida sí, adjudica las 6 mil más que ya están previstas en los términos de referencia a las empresas que ya ganaron. Destacó que la población no debe preocuparse ya que la institución ha cumplido el cronograma de organización de los comicios. Vamos a aligerar las cosas porque esta noche inició el pasatiempo favorito de los dominicanos, el torneo de béisbol otoño-invernal. Martín Rodríguez en vivo en el Coloso del Ensanche La Fe nos presenta una panorámica. Adelante, Martín. Buenas noches, Alicia. Estamos en vivo desde el estadio Quisqueya Juan Marichal Hogar de Tigros del Izey y Leones del Escoquido, donde esta noche se inaugura el Béisbol Invernal Dominicano, primera jornada esta que ha sido muy, pero muy retrasada por la lluvia. Hay que decir que apenas el partido está en la segunda entrada, a las 9 y 53 de la noche fue el primer picheo de este juego que debió ser pautado para las 7 y 45 de la noche. Debió empezar, pero por motivos de lluvia, evidentemente, arrancó con más de dos horas de retraso. Acaban de batear los leones del escogido el segundo episodio, cero para César Valdés, Eny Romero y los leones del escogido vienen a tratar de sacar el cero al Izey en el segundo episodio. Así que este juego va a terminar posiblemente sobre las 12 o 1 de la mañana, esta primera jornada en la Liga Dominicana de Béisbol, donde también se está jugando en Santiago, con partidos entre gigantes, el Cibao y Águilas y Baeñas, y en San Pedro de Macorís, Estrellas Orientales con los Toros. Están ganando las estrellas y está en empate, el juego entre gigantes y el conjunto de Águilas y Baeñas. Desde temprano hemos estado apostados aquí en el estadio Quisqueya a las siete de la noche. Denunciamos algo que yo entiendo no debe pasar en el 2023 y en una liga que es profesional. La suciedad de muchos asientos en el estadio Quisqueya no debe ser. Para mí es una falta de respeto al fanático y que son los que mantienen el negocio y el campeonato. Así que vaya a la denuncia hecha con mucha responsabilidad de los asientos. Un día de jornada, un primer día de la jornada en la Liga Dominicana de Béisbol, eso debe evidentemente arreglarse. No sabemos de quién es la culpa, si son los cigarros del Liseis, si es de los señores del escogido, o si es de la Liga Dominicana de Béisbol, según una llamada que recibí del gerente general de los Tigres del Liseis, a Odo Vicente, eso es una responsabilidad de la Liga Dominicana de Béisbol, porque es el patronato, quien tiene hasta el momento la intención y que tiene la capacidad para solucionar las cosas en el estadio Quisqueya aquí, como es el asunto de la limpieza. Así que esperemos que eso no vuelva a suceder y que limpien y arreglen esos asientos para el bienestar de los fanáticos dominicanos. Yo voy contigo ahora a los estudios, Alicia, pero más adelante yo te tengo el resumen completo de la jornada, incluyendo lo que ha pasado en la post-temporada del béisbol de grandes ligas, donde un dominicano, Ketter Malte, decidió para el conjunto de Arizona, que consiguieron esta primera victoria en la cena de campeonato de la Liga Nacional. Es todo por el momento, yo vuelvo contigo al centro de noticias. Gracias, Martín.